Ahora sí, conocí el primer autovolador que ya está a la venta para el público. La empresa holandesa Palvi presentó Liberty. Este es el primer autovolador comercial del mundo que ya está a la venta. Este novedoso automóvil cuenta con dos versiones, el Pioneer y la versión deportiva. Liberty fue exhibido durante la Semana del Arte de Miami 2019. Cuenta con ingeniería holandesa y diseño italiano. Este modelo está equipado con dos hélices retráctiles y alas traseras. El director de la empresa explicó que la versión Pioneer se diferencia del Liberty por su paquete completo de carbono. Y asimismo reveló que solo se van a fabricar 90 autos voladores en esta versión. El precio varía de acuerdo al país de entrega. No obstante, escuchá Ronda los 600 mil dólares en edición Pioneer y en edición deportiva 400 mil. Algunas características de este auto. Es apto para transportar un máximo de dos pasajeros y 20 kilos de carga. Alcanza una velocidad de 180 kilómetros en el aire y 160 en tierra. Tiene 100 caballos de potencia. Cuenta con un motor de cuatro cilindros y puede volar, escuchá bien, a una altura de 3.500 metros. Los materiales empleados para la fabricación de este automóvil son fibra de carbono, titanio y aluminio. Esto hace que el peso sea de 664 kilogramos. Usa gasolina para automóviles y el manejo de este automóvil es similar al de una motocicleta. Claro, porque cuenta con palanca de control que debe ser inclinada por el conductor. Se convierte en automóvil, escuchá bien, a giracóptero en 10 minutos. Y tiene la capacidad de acelerar de 0 a 100 kilómetros en tan solo 9 segundos. Pal B cuenta con al menos 70 pedidos anticipados de Liberty. Y se espera que los propietarios reciban sus autos voladores en el 2021. Obviamente tenés que sacar el registro correspondiente, la licencia de piloto. No solo con la licencia habitual, sino que tenés que tener un especial para este tipo de autovehículos voladores. Me da miedo, dice Kevin. Me gusta, está bueno igual. Pero si ya se vende al público, el ojo de chapa dice por acá. No se, para mí me gusta, a mí me gusta. Esto va a la web santafé.telefe.com. Esto ha sido todo. Lo cargamos en la web. Está buenísimo. Todos los avances tecnológicos pasan por acá, por el parador. Así que lo podés volver a ver.